¿Qué es el fin de partida de Samuel Beckett? Tienen directas influencias de lo que Beckett ha hecho por su forma, por la originalidad de sus planteos, por lo extraño de su desarrollo, dado que hasta ese momento las obras tenían un acontecimiento, comienzo, desarrollo, final, y en estas obras de Beckett aparentemente nunca pasa nada. Es decir, son personajes que hablan de nada acerca de la nada. Y el diálogo permanentemente parece absurdo y si uno lo rasca un poco no lo es. Tiene que ver con la vida cotidiana, con todos nosotros, con lo que nos pasa. Yo creo que es esencial tener la posibilidad de tener este autor en un escenario, marcar lo que es algo diferente en lo que ha pasado en el teatro, lo que está pasando y en la influencia que ha tenido. Fíjate que está planteado entre dos individuos, Ham y Klob. Se sabe que uno manda sobre el otro, uno no se puede parar y es ciego, y el otro no se puede sentar y aparentemente es su sirviente. Ham, que es, digamos, el rey en el lugar, tiene a sus dos padres en sendos tachos de basura y eso es lo que opina de ellos. De vez en cuando los padres emergen y hablan con él, generalmente en base a insultos. De ahí nunca salen, es un espacio cerrado y nada sucede. Creo que toda la obra tiene una connotación irónica acerca de la literatura, pero también con respecto al arte de actuar. Beckett ironiza mucho sobre eso. Lo dice constantemente, con salidas de libreto, referidas a los espectadores en forma directa. Entonces, he querido dar en ese espacio tan cerrado, sin embargo, una idea de teatro. Es decir, hemos acercado junto con Eduardo Guerrero y Rosina Laguerre, toda la iluminación casi a la vista del público, y romper la idea de la magia teatral para que todo esto esté significando también una especie de ruptura de la cuarta pared para nosotros. Susana Anselmi, Héctor Spinelli, Pepe Vázquez, que hace Ham, que es el rey, y Claude, que hace Rogelio Gracia. Con ese cuarteto he trabajado en distintas obras, nunca en conjunto. Esta es la sala que yo necesito para hacer este espectáculo. Esta apertura que tiene me da la idea del vacío posible que estos personajes tienen, la idea de la no salida y la inmensidad que tiene de fondo, de costado. Es una sala hermosa, del tamaño ideal para, me parece a mí también, para los espectadores. Es de tal originalidad el lenguaje, así como de forma, que es una obra digna de ver.